Les invito a disfrutar ahora imágenes del show de Arandú Beleza edición 2014, pero antes de ver este material, le cuento que lo que llevo puesto es colección de verano de ETAM. El accesorio es de AB, el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos, los anteojos son de estilos, también es nueva colección y por supuesto la lencería es de MAE, lo prometido, show de Arandú Beleza. El show de Arandú Beleza versa sobre la problemática que atraviesa la selva amazónica, una obra natural de belleza difícilmente imaginable. A lo largo de la hora y media del espectáculo se resalta la importancia ambiental de este patrimonio de la humanidad como el mayor ecosistema del planeta. En el primer bloque se deja en claro el avance del poder devastador del hombre sobre el Edén de la Tierra, una explotación en la que la voracidad no solo no tiene límites, sino que tampoco es racional. La invitación es para el público, para vivir desde adentro esta caótica historia y poder generar algo de conciencia. El segundo bloque se presenta a Amazonia, en todo su esplendor, la belleza de su fauna y su flora, en el que priman el equilibrio perfecto, pero la invasión del poder económico con la complicidad del político no tarda en llegar. Hacendados, buscadores de oro y deforestadores se hacen presentes en este paraíso natural, tiñendo todo de sombras oscuras. Sus dueños originarios son desplazados ante la arremetida de tiranos y especuladores del poder y la riqueza. En el tercer bloque, los indios y chamanes, imbuidos del poder que les otorga la tierra y la naturaleza, con la ayuda de energías divinas, logran morigerar el efecto de la devastación. El equilibrio se restablece por momentos, y los dueños originarios no cesan en la búsqueda de lograr que Amazonia siga siendo el sustento del mundo. Ahora, hace su aparición en el show de Arandú Beleza el oro, y una vez más la ambición humana se instala en las grandes minas, devastando y contaminando todo a su paso. Es el momento de generar conciencia ante el avance desmedido del hombre, y aparecen en escena los protectores de la tierra en una especie de aparición divina. ¡Gracias!